La Secretaría de Turismo de México estima que para este 2023, Quintana Roo captará 65.017 millones de pesos por servicios de hospedaje, cifra que estaría superando los 10.149 millones de pesos captados en 2019 antes de la pandemia. De acuerdo con el análisis de los ingresos y estimación del impuesto al hospedaje en México 2019-2023, para el cierre de este año a nivel nacional se estaría captando 278.063 millones de pesos. De ese total, Quintana Roo tendrá una participación del 23.4%, seguido de Jalisco con 9.2%, Nayarit 5.8%, Baja California Sur 5.5% y Ciudad de México 5.2%. Por entidad, la eficiencia de la recaudación del impuesto al hospedaje fue de 153% en Baja California Sur, seguido de Quintana Roo con 106%, Ciudad de México 90% y Baja California con 80% en el periodo de 2019-2021, mientras que para 2022-2023 se proyecta ingresos a nivel nacional de 16.509 millones de pesos. Actualmente, Quintana Roo es la entidad con la mayor oferta hotelera de todo el país, con un total de 127.399 habitaciones. Distribuidas en 1.331 hoteles, al cierre del año pasado, del Estado captó 5.6 millones de turistas estadounidenses y un millón de canadienses, lo cual explica la gran participación del Estado en los ingresos nacionales por turismo. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision Silvia Fernández.